Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues estamos aquí otro día más y hoy vamos a hablar de la sesión del 4 de diciembre. Pero me gustaría que vierais la del 3 de diciembre, que son solo 4 minutitos, porque lo que hablo es de la sesión que tenemos aquí a la izquierda, que corresponde a la del 3 de diciembre, y en la que hablo de cómo la demanda había intentado sujetar la parte baja del canal y una vez que se había superado la parte alta del canal, del rango de trading, cómo también había intentado sujetar la demanda a esa zona. Es decir, se veía un interés profesional por ir acumulando. Bueno, pues solo tenéis que ver el resultado. No olvidemos que al final eso es una causa que tiene su efecto en este movimiento tendencial que ha llevado al precio a un nuevo escalón. Y lo que hemos vivido en la sesión de hoy, en la del 4 de diciembre, es un rango lateral, es un rango de reacumulación, que si os fijáis tiene dos cosas muy interesantes. Primero, una estructura de Wyckoff muy normativa, ahora la vemos rápidamente, y sobre todo, que es lo más importante, unos volúmenes también en la zona de demanda, que lo que están es expresando claramente que hay un interés profesional por acumular o, si lo queremos decir de otra manera, por no dejar caer al precio y si está entrando la demanda profesional de manera muy importante, las probabilidades de que el precio suba son elevadas. Bueno, en este rango de reacumulación, rápidamente, tenemos este PSY, el volumen, fijaros que es muy pequeño, pero es antes de la sesión ordinaria y en magnitud, en términos relativos, eso es muchísimo volumen. Bueno, va ahí en climas y luego viene el movimiento a corto en corrección, que es el AR. No es relevante si el AR lo ponemos aquí o aquí, yo creo que se puede poner aquí, ¿vale? El caso es que la zona, el rango, la parte inferior del rango, la zona de la demanda, la tenemos más o menos en la zona de los 6.078, 80 aproximadamente. Bueno, luego nos metemos en una gran fase B, fijaros como hay picos de volumen que denotan que hay oferta en esta parte superior y por eso al final el precio sucumbe y cae. Pero aquí en el sprint donde está, yo creo que, bueno, el elemento más evidente de que la demanda está con mucho interés comprador en esa zona, hay un sprint de libro, el precio recupera la zona y nos vamos de nuevo a máximos y a seguir con la tendencia. Por lo tanto, insisto, los volúmenes son la huella del dinero profesional, alertan muy bien de dónde está el interés comprador y el interés vendedor. Si lo queréis, llamar así también los incentivos de la demanda y los incentivos de la oferta. Y en la sesión de hoy hemos visto una estructura de Wyckoff de reacumulación muy noble, muy correcta. Así que, bueno, quedaos con esta imagen si queréis y mañana más. Venga, un saludo a todos. Chao, chao.